¡Buenvenido Transformers! Tengo mi favorito Ironhide desde la colección de Transformers Animated. Yo tengo la original Ironhide desde los ochentas, pero no me gusta. Fue muy feo, muy feo. No mueve, no nada. Pero él tiene mucha protección atrás. Su mochila, sus brazos, sus manos. Tiene mucha protección porque es Ironhide. Él es muy, muy suave y elegante. Ver su cabeza, ver su boca, ver. Ha, 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 ha. Ver su... Él es Mohawk. Je, 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 ja. Ironhide es muy fuerte y muy bravo. Él no tiene miedo. Nunca. Guerra no problema con Ironhide. Y Ironhide Animated es lo mejor en mi colección. Yo solo tengo uno Ironhide en mi colección y es él. Porque el Colors y la Transformers Animated es poquito lo mismo desde los ochentas, pero él puede mover todo su cuerpo, su piernas, su cabeza, tus brazos y todo. Es muy, muy bueno. Me gusta él mucho, mucho. Y él es solo mi Ironhide en mi colección. ¡Buenvenido! Pero tú puedes comprar él solo en internet por cincuenta o cententa dólares. Yo compro por cincuenta dólares sin la caja. Porque no importante es la caja para mí. Me gusta la juguete. Adiós.